Ninel Conde rompe el silencio y habla sobre la orden de aprehensión que recibió Giovanni Medina. Todo está tranquilo, todo está bien, les agradezco que estén aquí, es el padre de mi hijo, sabe que cuenta conmigo, pero pues aquí públicamente conmigo yo no puedo hacer nada, no puedo comentar nada, detalló. Tras darse a conocer la orden de aprehensión girada en contra de Giovanni Medina por fraude genérico, la cantante Ninel Conde rompió el silencio y agradeció a los medios por siempre apoyarla en su carrera, yo les agradezco que estén aquí como siempre saben que yo doy la cara para todas las cosas que conciernen a mi persona, pero pues me imagino por lo que están acá, no creo que sea por mi disco verdad, pero les agradezco siempre su apoyo en todos esos casos y yo la verdad pues desconozco el asunto, no tengo mucho que decir más que nada porque es una situación que no me compete, que no tiene nada que ver conmigo directamente y pues bueno, yo creo que en su momento Giovanni les comentará la situación, dijo a la prensa el llamado bombón asesino, sobre si aún vive junto al padre de su hijo y continúa su relación con Giovanni, Ninel dijo, que ustedes se me alteran, se ponen inquietos, pues es algo que si me afecta, porque estábamos todos muy tranquilos pero bueno, así es esto, así es este negocio y pues ni hablar, pues ustedes saben que aquí estoy para dar la cara y yo no tengo nada que esconder, dijo, todo está tranquilo, todo está bien, les agradezco que estén aquí, es el padre de mi hijo, sabe que cuenta conmigo, pero pues aquí públicamente conmigo yo no puedo hacer nada, no puedo comentar nada, detalló, en su momento Giovanni dará las razones de estas situaciones, si no tienes claro de lo que se le acusa a Giovanni, es por lo siguiente, Giovanni Medina, de 30, es acusado de fraude genérico, pues pedía fuertes cantidades de dinero para invertir en restaurantes, bares y antros, pero no lo hacía y jamás regresaba al dinero, Ninel se dice tranquila, y que apoyara en lo que pueda a Giovanni, si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos.